¡Eeeh! ¿Qué dices que no hay todo tu mundo? ¡Eeeh! ¡Ay, chiquillo! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Pero qué le va a hacer si es como mi hijo? ¡Pero no lo va a picar! Bueno, si me lo pica, me dice ¡Sigue listo! ¡No, no, no! ¡Sí, chiquillo! ¡No, no, no! ¡No pinto mi mano! ¡No, no, no! ¡Que me va a caer! ¡Que me va a caer! ¡Sí! A ver, señorita, dígame qué le pasó a mi hielito. Señorita, se encartidó la muñeca. Aquí está el hueso separado. Hay que ingresarlo a ponerle un yeso. ¡Yo no tengo muñeca! ¡Yo soy mía y vamos con carlitos! ¡Ja, ja, ja! La carlilla de la mano. Vea si se le llama muñeca. Y luego que voy a topearlo, no me diga. No, nada, vamos a ponerle un yeso. Para inmovilizarle su brazo y pueda él ya manejar bien. Bueno, está bien. Miguelito. ¡Me andes! Tienes que ser bien macho. ¡No! Y aguantar. Te van a poner un yeso. Ya no muevas la manita. ¡No, sí! ¡Yo no quiero hacer mezcla! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Pues sí, yeso y para zarpear. ¡No! No, Miguelito. Te van a inmovilizar la manita. ¡No! ¡Me duele mi mano! Pues sí duele, aguántate. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Calma, calma, calma. ¡Eso! Y ya no me duele mucho. Pues sí duele, chiquillo. ¡Sí duele! ¡Sí! ¡Ay, señorita! ¿Y con eso va a tener? Con eso va a tener. Y en dos semanas ya sale. ¡Sí! ¡Dos semanas! Con el ojo para bañar, sí. Se lo pone en una bolsa de plástico y él se va a poder bañar. ¡No! ¡Ay, Miguelito! Oiga, si le da comezón. Pues le vamos a poner el abanico para que no le haya comezón porque el yeso da acá, ¿no? ¡Ay, Miguelito! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ni modo! ¿Quién le manda a andar jugando con baño de esa forma? ¡Peliz! ¡Tengo comezón! Déjate suelo, chiquillo. ¡No! ¡Me duele comezón! ¡Uy! Bueno, déjame pongo otro lán. ¡No! ¡Peliz! ¿Y ya con eso tiene, señorita? ¿Y no hay que darle alguna medicina o algo? Sí, ahí acabas de dar un antiinflamatorio para que no le vaya a... El... ¡Minegrito! Ok. Ay, señorita, muchas gracias. ¿Y ya nos podemos ir? No se puede. ¿O se tiene que quedar internado? No, no, no. Ya se puede ir. Ah, bueno. ¡Vámonos, señorita! ¡Andale! ¡Minegrito! ¿Y luego la manita no la puede mover? No, no la puede mover. ¿Y cómo ya va a ser? No, vamos a poner la vista como nada. ¡Minegrito! ¿Y en la derecha? ¿Y cómo le vas a correr al baño? ¡Cinco, no llores! ¡Minegrito! ¿Estás grande? ¡Sí! ¡Estoy enfermito! Bueno, está bien. ¡Minegrito! 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 ¡Pare fuerte un minuto! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare fuerte una vez! ¡Oiga!